Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sección del laboratorio de JJ Canarias con mi amigo Jay Campbell, alias The Immortal Jiu Jitsu. Volvemos este año con nuevo material del laboratorio, vamos a intentar hacerle un poquito más de caso a las peticiones que nos hagan ustedes a través de los comentarios de youtube, como es en este caso hoy que un tal David, David de Azecas, nos pedía que hablemos un poco de la media guardia profunda. Yo creo que la posición de media guardia en media guardia profunda es para la gente que es redondita, así como yo, que se siente como abajo, fuerte, ¿de qué se llama?, de comprensión ancha, de huesos grandes. Nada, no soy un experto ni mucho menos, pero la verdad que la mayoría del tiempo de lucha de todos los años que llevo entrenando, soy más de estar en media guardia por debajo, ¿no? Esta forma es una posición que está probada, que funciona en competición. Sí, funciona mucho. Hay muchos especialistas, ¿no? Jeff Lover es uno de los que más me gusta a mí, a ver cómo trabaja en media guardia, más allá que es un tipo que domina todas las posiciones, se mueve por todos lados y fluye. Bernardo Faria haciendo guardia. Haciendo media guardia usando la solapa también. Nada, yo te voy a mostrar dos o tres cosas que me han venido a mí bien con el tiempo de saber diferenciar entre una media guardia normal, una media guardia profunda, una media guardia zeta o con escudo, son de pequeños detalles que van cambiando según vas cambiando la posición, que yo solo lo fui aprendiendo a base de prueba y error, de más, de error, de error, de error en este caso. Y dos o tres tips para que te funcionen dos raspados básicos que hay desde la media guardia profunda. Lo primero que creo que tenemos que diferenciar es qué tipo de media guardia vamos a hacer. Tenemos la media guardia normal de toda la vida, que es atrapando la pierna, si quieres cerrar triángulo o no, pero no poniendo la rodilla, sino la pierna aquí atrás atrapando su pierna. Entonces automáticamente esta posición me obliga a mí a tener una esgrima, porque si no Jay me esgrimaría él y me plancharía, que es lo que no quiero que pase y es su misión, su misión para pasar mis guardias, llevar mi espalda al piso. Entonces automáticamente voy a cambiar de una media guardia con escudo a una media guardia normal, voy a esgrimar. Bueno, ya sea aquí como empezando a atacar, intentar raspar, coger espalda o llegar a la famosa posición de pelea de perros, siempre voy a necesitar una esgrima. ¿Vale? Ahora, es muy diferente si tengo una media guardia con rodilla de escudo. Aquí cambian todos los tips. O sea, ahora lo que tendré que hacer aquí es intentar que Jay no me esgrime, eso es lo que voy a hacer con la lucha esgrima. Le voy a intentar esgrimar y voy a intentar la lucha esgrima. No dejo que él me esgrime en ningún momento. Mantengo la separación con la pierna, un pie, pisa arriba el otro pie, pinzo mis rodillas. Si tengo un escudo o una guardia Z fuerte para que él no me lleve la espalda al piso y me pase guardia y entonces lo que voy a intentar evitar es que Jay me esgrime, porque si Jay me esgrima puede vencerme esto y pasarme guardia, ¿ok? Entonces lo voy a mantener, la distancia y voy a intentar de que Jay no me esgrime. No me importa esgrimar en esta posición. Si esgrima es para cambiar de una media guardia a la otra. Mientras tanto mantener la distancia y dejar que no me esgrime y con la mano derecha evitar que Jay me controle el cuello, que es otra manera de pasar guardia. Si Jay me abrazaría el cuello también me puede planchar. Entonces la mano derecha va a estar luchando para que Jay no me controle el cuello, ¿no? Nos enseñan siempre que coger la mano, pero también hemos visto detalles de que si le controla la mano, Jay sigue teniendo mucho movimiento o me lo puede romper. Entonces lo mejor para mí es coger el bíceps o justo el pie del codo para que Jay tenga un poco menos movimiento. Vale, entonces ahora vamos a lo que nos interesa que es la media guardia profunda. La media guardia profunda yo en mi caso la uso cuando Jay me empieza a echar peso. Ya no puedo aguantar con la media guardia normal o la media guardia con escudo. Entonces lo que voy a hacer es con la mano derecha, la que tengo abajo, voy a intentar meterme por dentro de las piernas de Jay como si quisiera irme para el otro lado, ¿ok? Me voy a meter, voy a abrazar aquí y lo que voy a ir haciendo es ayudándome con mis piernas, con mi mano, empujarme un poco y meterme lo máximo que pueda. A la vez que con mis piernas estiro la pierna de Jay para mayor comodidad, para romper un poco la base de él y meterme lo más profundo que pueda. A mí me gusta quedarme más o menos aquí, ¿vale? Ahora lo que tenemos que intentar es que esta mano que está por aquí esté protegida. Llega aquí desde que estabilice o busque una posición donde esté cómodo, me puede empezar a atacar Kimura, atacar este brazo o intentar sacar la pierna derecha o la izquierda para pasar guardia o la derecha para meterme un triángulo. Entonces esta mano tiene que estar protegida, ¿vale? Aquí, por ejemplo, agarrado, ¿ok? Vale, una vez llegado a esta posición, lo que a mí más me interesa, aparte de los detalles que mostré recién de no dejar que Jay pase guardia, ni que Jay ataque Kimura o que intente sacar la pierna derecha para meter un triángulo, va a ser controlar esta rodilla. Una vez que yo controla esta rodilla con mis manos y la bloquee, Jay tiene muy difícil hacer un movimiento ya sea para pasar o para volver. Entonces con este mismo movimiento tengo la oportunidad prácticamente de raspar para allá a los dos lados. La verdad que así en este momento intento raspar para aquí. Jay tiene este apoyo que posiblemente lo frene o lo dificulte. Entonces voy a empezar para el otro lado que él no tiene ningún tipo de apoyo, ¿vale? Si tendríamos kimono las cosas cambiarían porque tenemos un agarre que nos ayude a tirarlo para el otro lado. Entonces en este momento lo que voy a hacer es bloquear la rodilla de Jay, tengo apoyadas las piernas en el piso con su pierna controlada y voy a empezar a girar para el otro lado. ¿Vale? Una vez que llego aquí puedo esgrimar contra la pierna y subir por ejemplo. Esa es una de los raspados que me gusta a mí hacer. Controlando la rodilla. Doy fe de ello. He sufrido ese raspado muchas veces. Vale. Ahora vamos a ver, como siempre decimos que tenemos que tener más de un ataque, ¿no? Si ataco para un lado o finto atacar por un lado, desde que el compañero eche peso y posicione, tengo siempre la contra o un raspado para el otro lado, ¿no? Este principio de fuerzas opuestas, ¿no? De simulación una cosa para que tú me eches peso y yo aprovecharlo a mi favor. Nos metemos de vuelta en media guardia. Codujo su pierna, empiezo a subir. Si se dan cuenta, me llevo la pierna al hombro y controlo aquí. ¿Vale? Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a intentar la zaparla allí y Jay empieza a equilibrar. ¿Vale? Y cuando Jay equilibra, con la pierna bloqueada y todo, empiezo a subir, empiezo a subir. Lo que puedo hacer si quiero es o ponerme, hacer una levantada técnica, ponerme de pie y pasar o intento buscar un agarre y subir. ¿Vale? Me puedo quedar aquí. Ya que tengo este control, que me salió automático, ¿no? De siempre bloquear. Cogería cabeza y pasaría guardia. ¿Vale? Con mucha atención de meter las rodillas bien en sus caderas para que no me recupere guardia. Y buscando las rodillas. ¿Vale? Como decimos siempre, esto no es una... no estamos mostrando técnica. Estamos con Jay practicando cosas, ¿no? Practicando, sí. Probando y analizando un poco, ¿no? Sí. Es verdad que siempre hacemos muchas cosas automáticas en el Jiu Jitsu, pero cuando ya tenemos más conocimiento y te parás a ver lo que estás haciendo, vas viendo ciertos principios. Sí. Como en este caso, bloquear rodillas. Jay tiene la rodilla bloqueada, entonces le dificulta hacer movimientos tanto para un lado o para el otro, entonces tengo raspado. Claro. Y es complicado porque una vez se mete debajo de mi centro de gravedad, ahí es difícil o eres muy rápido o sabes dónde echar el peso en el momento adecuado o te pueden raspar fácil, ¿no? Incluso a veces, como ya te tienen, a veces incluso se ha visto que te pueden raspar a cámara, parece que te raspan a cámara a venta, ¿no? Y no puedes hacer nada. Incluso, incluso Alexis, ¿te acordás? Alexis, nuestro papuche, y le mandamos un abrazo a nuestro primer maestro, te bloqueaba la rodilla de tal manera que te obligaba a ir por un sitio porque te dolía. O sea, se movía la rodilla para el lado que te querías llevar y tenías que acompañarlo porque si no te dolía. Claro. Nada, David, estos son los dos o tres principios que utilizo yo. Yo creo que estaría muy bien, si te parece bien, la próxima vez que hagamos un laboratorio, ver el punto de vista, si querés, del que está arriba. O sea, las defensas que tengo una vez que se nos mete un compañero en media guarda profunda, que a mí me viene muy bien trabajarlo, lo puedo mirar y hacerlo en el próximo, ¿qué te parece? Sí, al principio vimos un par de detalles, ¿no? Cuando tú explicaste qué alternativas tengo yo, puedes ir más en profundidad en ese camino. Sí, sí, qué tips tienes que tener para que el compañero no siga adelante y te raspe, ya sea por un lado para el otro. Nada, esperemos que les guste este tipo de contenido, intentaremos estar un poco más atentos a lo que nos piden, así que también le pedimos que estén ustedes... Sugiriendo, ¿no? Sugiriendo constantemente, sí. Y nada, recalcar eso, que no es que nosotros estemos enseñando porque seamos unos expertos, sino que lo que queremos es analizar, experimentar un poquito y con los comentarios de ustedes puedes ir perfeccionando esos detalles, ¿no? Sí, esperemos que les guste y nada, nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.